Un convenio entre las municipalidades de Iquique, Pozoalmonte y Pica y el Ministerio de Educación fue firmado para hacer el traspaso de fondos en favor del mejoramiento y renovación del equipamiento para las carreras técnico-profesionales impartidas en colegios bajo el alero de dichas municipalidades. Que el tema de la educación mejore y comience a mostrarse esos avances. Y esto está destinado fundamentalmente a hacer un mejoramiento en el equipamiento. Y además muy contento porque la Intendente ha hecho un gran anuncio que es a través de fondos FNR podamos complementar el equipamiento de estos colegios de tal manera que nuestros estudiantes puedan recibir la mejor educación que se merece. Por otro lado, la alcaldesa de Iquique destacó la importancia que tiene el convenio para nuestra región ya que en el mediano plazo la industria minera necesitará mano de obra calificada. Sobre todo por la gran demanda que van a tener las mineras de la mano de obra. Aquí hay dos cosas que son importantes que usted tiene que entender. Una, si nosotros no preparamos a nuestros jóvenes y les damos el horizonte y la posibilidad de que cuando estudian alguna especialidad técnica o profesional van directo al mundo laboral contratado. ¿Y cuál es el desafío ahora? Hay una mesa de trabajo en la región de Tarapacá, ¿cierto? Y nosotros queremos que con estas herramientas que se puedan implementar preparar mejores técnicos para el desarrollo que se avecina para la región. El aporte asciende a más de 572 millones de pesos repartidos de la siguiente manera. Iquique recibirá 356 millones, Pozo Almonte 107 millones y Pica otros 107. Estas cifras serán repartidas en siete establecimientos de las comunas nombradas y se espera que con ello el interés de los jóvenes por estudiar carreras técnicas también crezca. Es un gran respaldo de parte tanto de los apoderados que nos confían, la educación de sus hijos y creo que están en compromiso de tener algo, una especialidad para salir de cuarto medio. Si salgo bien, obviamente hay que abrir todas las puertas, pero si le coloco empeño. Igual necesitamos recursos para poder ser mejor en el futuro. De este modo, se aborda uno de los temas que más preocupa en cuanto al futuro laboral en nuestra región, que entre otras cosas pide con urgencia especialistas en minería.